Ana la voz de las magdalenas primera parte las magdalenas hablan se levanta el voto de silencio secretos revelados Francia Samaria India Egipto año 14 al 38 después de Cristo Ana la voz de las magdalenas panorama histórico y geográfico ahora te daré una breve visión histórica y geográfica para que te orientes y estés relajado durante la narración de mi historia camina en las bellas tierras de Francia y Britania con mi nieto Jeshua, su madre María Ana, sus amadas magdalenas y otros de la familia estas preciosas almas hablarán de cosas que han permanecido ocultas a lo largo del tiempo ahora sus voces pueden ser oídas por aquellos que están preparados para despertar y demostrar el poder del Grial sembrado profundamente dentro de vosotros pues nosotros participamos de los misterios iniciáticos en los que se produjo una ascensión de orden superior que quedó grabada en las piedras de estas tierras sagradas y en la genética de las generaciones siguientes así que mis palabras son mucho más que el relato de los últimos años de mi viaje retomaremos el hilo de mi historia con la narración de mi breve estancia en Francia entonces llamada la Galia no Romana mi viaje en el que atravesé su extensión hasta llegar a un pueblo portuario del norte para luego zarpar hacia el esperado refugio de Britania los años siguientes se desarrollaron con breves descansos puntuados por momentos de desafiantes dramas humanos junto a mi familia y amigos me calenté los huesos con el relato de historias de sabiduría junto al fuego de las chimeneas a través de las tierras de la Galia y Britania consagramos nuestra fuerza vital en bosquecillos sagrados cuevas y círculos de piedras verticales que han sido testigos de la divinidad presente en toda la vida desde el tiempo antes del tiempo tristemente la tranquila paz dentro de nuestras cabañas, huertos y nuestra forma de vida decenia fue constantemente ensombrecida por la inquietante presencia de Roma que antes había hecho de la Galia su estado colonial y en los años 55 y 54 antes de Cristo la ocupación territorial de Julio César también llegó a las tierras de las tribus del sor este de Britania afortunadamente los ejércitos de César se retiraron al continente poco después de su desembarco y las tierras de Britania permanecieron intactas para las legiones romanas durante muchos años cuando llegué por primera vez a Avalon a finales del año 38 después de Cristo estuvimos libres de su influencia durante casi 5 años sin embargo durante ese tiempo siempre hubo un presentimiento de que mi refugio virginal entre los celtas británicos no duraría para siempre mi pacífico refugio dejó de serlo cuando en el año 43 después de Cristo el emperador Claudio conquistó Britania como un trofeo provincial pronto las tierras bajas y altas de la isla se conectaron con caminos y puentes bien diseñados las rústicas fortificaciones celtas de las colinas fueron reemplazadas por fortalezas los bastiones de barrio y caña de los reyes tribales dieron paso a las villas de piedra y los manantiales sagrados alimentaron los lujosos baños de los sofisticados patrones urbanos fui testigo de los primeros 40 años de lo que serían más de 300 de ocupación romana a una década de la llegada de Claudio el hilo de mi historia continuaba retorciéndose tortuosamente a través de un terrible camino comencemos ahora por el principio de la narración completa de esta historia regresando a la desembocadura del río Rodano donde nuestro barco sin vela ni remos encontró refugio en el gran mar allí hoy en día en el pueblo llamado Sainz Maris de la Mer se realiza una reunión anual del pueblo gitano que recuerda y honra a través de los tiempos la llegada de las dos marías en realidad más si se supiera la verdad y una niña con velo a la que llaman Saraj que no se supiera la grabura y que a la gente ese gran FPS el río Daraj Gracias.